Es un honor poder estar con ustedes a través de Deporte por Jorge Artega y pasar por el fútbol. El día de hoy queremos robarle unos minutos para poder hablar de lo que es el fútbol, perdón, el deporte en general como un medio de valores que se debe dar a través de la educación primaria, secundaria y que nos sirvan para toda la vida. Lastimosamente en Costa Rica el tema de las categorías inferiores no lo hemos estado trabajando bien. El deporte para los niños es diversión, pero también es irle generando valores. Valores de compromiso, valores de trabajo en equipo, valores de juego limpio, valores de respeto de reglas. Eso es importante que los preparadores físicos desde muy temprano se los vayan enseñando a nuestros niños. Conforme van dejando la niñez y empiezan la adolescencia, deben de, el educador, fomentar la práctica del deporte aficionada. En Costa Rica se da un tema que es difícil a veces de identificar. Quienes tienen las mejores condiciones son los colegios privados. Y parece que no hay un suficiente incentivo de parte de las familias para que sus hijos e hijas practiquen deporte, para que se comprometan a practicar un deporte. En las escuelas y colegios públicos tampoco hay verdaderos planes. Algunos promotores en comités cantonales de deportes y en comunidades lo hacen con muy pocos recursos, pero la verdad no siempre se logra. Hemos visto como los diferentes, salvo algunas excepciones, diferentes niños y niñas jóvenes no logran llegar siquiera a un gran nivel a nivel centroamericano y mucho menos a nivel centroamericano y del Caribe. De ahí viene que el atleta llega a tener un buen nivel ya muy tarde en su vida, lo cual no le permite buscar una mejor opción de vida, una beca universitaria en Europa, en Estados Unidos, de modo tal que le venga a cambiar su vida para siempre o, ¿por qué no?, dedicarse profesionalmente al deporte. En Costa Rica no es solo fútbol, el fútbol nos ha dado mucha alegría, pero vimos una selección ahora sub-20 femenina, muchachas que se entregaron al 100%, pero que es obvio que les falta muchísimo, muchísima técnica y están muy, pero muy debajo del nivel físico de otras selecciones que sí están participando en esta competición. Debemos de cambiar. Vamos a tener un programa sobre el Consejo Nacional de Deportes, donde está, por cierto, el ministro y el viceministro de Educación, para poder trabajar y que en Costa Rica se vuelva una verdadera potencia deportiva a nivel de la zona. Y por qué no, que eventualmente saquemos alguna, o más Yocasta Valle, o más Andrea Vargas, o más Keylor Navas, o Hemsi, o gente que está en tensio, que está en la alta competición internacional y que gente también de muy bajos recursos puedan, puedan salir adelante. Esa es la meta. Pero para eso tiene que haber un compromiso de parte del ICODER, de parte de las municipalidades, y principalmente el Ministerio de Educación, en lo que se refiere a la educación pública, y los mismos colegios privados, para que esos gimnasios están lindos, para que esas piscinas, canchas de fútbol, si al final de cuentas no podemos inculcar esos valores a nuestro juventud. Muchísimas gracias por acompañarme, y siempre estamos aquí, en Deporte, por Jorge Ortega, y Pasión por el Fútbol. Gracias.